Muy bien, y así se fue el primer bloque de la quinta temporada de Superficies de Placer en Urbana Buenos Aires. Nos escuchan por www.urbanaba.com.ar desde la compu. Si tienen TuneIn o Android o iOS, tienen iPhone, pueden ir al Play Store o el App Store y buscar Urbana BA 6.0. Una muy buena aplicación tiene la radio. Así que le mandamos un abrazo a Edu Román y lo felicitamos por todo el laburo nuevo que están haciendo de redes sociales. La radio está muy linda. Y después de escuchar a Amy Winehouse, que fue la primera canción de esta temporada haciendo Mr. Magic, clásico de Gruber Washington Jr., vamos a presentar nuestra entrevistada de hoy, que es un placer y un lujo poder charlar con ella unos minutos. Ella es autora de un libro que generó bastante controversia llamado La teoría salvajes. También es autora de otra novela que se llama Las constelaciones oscuras, que estamos terminando de leer con muchísimo placer. Un libro muy interesante, muy distinto a lo que generalmente uno encuentra como literatura argentina. Y que recientemente ha publicado, también por Random House, la novela Mona. Hablamos de Pola Oloizarac y le damos las buenas noches. Bienvenida, Pola. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, gente? ¿Todo bien? Bien, súper. Gracias por invitarme. No, por favor. Es un placer. Y la próxima lo hacemos con copita de vino en mano. O salvo que vos estés tomando una copita de vino ahora. Sí, no. Exactamente. Si tomarme una copita de vino en casa. Tengo poderes telepáticos, ¿te das cuenta? Che, salud, salud. Totalmente. Te imagino en contexto biblioteca copa de vino, o es un lugar común que uno tiene con los escritores. Bueno, estoy sentada en un tizón enfrente de mi biblioteca. Tengo una mesita al lado y ahí está mi copita. Perfecto, entonces. Estamos en conexión. Mona salió hace una semana, fue publicada hace muy poquito. Sí, Mona acaba de salir. Es mi tercera novela, como vos comentabas. Es una novela que sigue a un personaje que es una autora peruana que va como un festival de literatura donde hay como otros 13 autores de distintas partes del mundo. Y como que todos, de alguna manera, tienen que activar su diferencia para venderse, ¿no? Interesante. Es como que el latinoamericano, la juega latinoamericano, cuando vos sos árabe. Es como que el mundo es este zoológico donde la identidad es como tu moneda de cambio. Eso tiene un montón de implicancias racistas autodefinidas y definidas por el medio en el que uno habla. Yo vivía en California hace poco y yo soy una escritora de color. O sea, vos también. Cualquier persona, digamos, que no es un blanco en Estados Unidos. O sea, todo lo que sea no gringo es color, claro. Es identidad, es exotismo. Claro, es exotismo, exactamente. Entonces vos, yo sé, incluso, bueno, negro es color. O sea, vos podés ser de color o coloreado. Y después está como, bueno, la cultura comilfo, que es la gente que habla realmente de literatura, ¿entendés? Bien. De vos, se espera que vos hables desde tu lugar. De alguna manera vos sos como ejecutado por esa diferencia, ese lugar racial. Interesante. Interesante, etcétera, que es que portás. Eso lo que hace es como, digamos, cebarse lo que viene a ser tu individualidad, tus ideas. ¿Entendés? Como lo que vos mismo generaste es más allá del lugar de donde venís y la raza que tenés y el sexo que tenés. Y cómo, qué es lo que haces en el baño si te sentás o te quedás parado. Claro. O sea, esta cosa de la trampa de la identidad como también está la trampa del género, ¿no? Tal cual. Claro, claro. Sí, sí. Y me imagino que también lo que mencionabas de es una trampa, o sea, y también es más fácil por ahí ubicar en un, hablando de bibliotecas, en un anaquel o en una categoría, en una estrategia de mercado para vender un libro. Bueno, sí, digamos, está bien que, a ver, digamos, algún tipo de clasificación tenemos que tener para organizar todos los objetos del mundo. Las personas entran dentro también de este problema clasificatorio. Es decir, son otro tipo de objeto. Pero lo que es curioso es, digamos, cómo se dan esas circulaciones cuando sos vos mismo el que te tenés que hacer como tu branding latinoamericano. Interesante. Entonces, bueno, en el caso de Mona, yo me la pasé leyendo libros de, no sé, Bukowski, Henry Miller, que siempre eran, viste, autores que estaban reventados, así, chupando, re drogados, y escribiendo sobre los culos de damiselas. Bueno, desde Balmón en adelante, ¿no? Como que hay una literatura muy fuerte, la bohemia del hombre escritor. Los malditos. Y me di cuenta que no, claro, como que no había relatos de, o sea, escritoras reventadas. Es muy interesante, claro. Claro, como, o sea, escribiendo desde un lugar como sexuado, pero que también es profesional, ¿entendés? Como que también, digamos, como que forma parte del quehacer y de cómo te parás y qué haces ahí. Y bueno, en realidad el libro, eso es como, a ver, el libro es como, no sé, es como una novela de suspenso, digamos. Como, está estructurado tipo suspenso, digamos, tiene una estructura así de novela. Sí, porque ella, o sea, hay algo que a ella le pasó, que ella está como teniendo que averiguar, y que, o sea, en el medio, bueno, a veces tiene que ser una guía y hacer que la bohemia a este festival, donde todos hacen como sus demostraciones de lo que viene a ser su propia literatura, ¿no? Como, cada uno tiene como su rato, 15 minutos de fama dentro del festival para exponer. Y esto me imagino también ambientado en hechos reales o verosímiles, que son los encuentros de escritores, las residencias de escritores, el mundillo gremial también, ¿no?, de la escritura. Claro, bueno, hay algo de eso que es muy divertido. Yo cuando empecé a viajar y ir a estos lugares, como que no podía creer lo que veía. Entonces, bueno, sí, hay muchas escenas, en el mismo medio también, entonces hay muchas escenas muy graciosas de cosas que vi, que algunas las dejé como medio tal cual, y otras las cambié un poco. Pero sí, ahí, digamos, ese mundo está cronicado un poco. Excelente. Era divertido dejarlo como bien puro, bien crudo. Me gusta lo que decís de pensar quizás la historia del cuerpo, la historia del exceso desde una escritura femenina, porque salvo Virginia Despend, que está muy ahora de moda y las está leyendo desde un lugar también de escritura con mucho cuerpo y de experiencias crudas. Generalmente en la historia de la literatura, bueno, la mujer tiene otro lugar, ¿no? Está bueno detectar también que es por ahí un buen gesto, empezar a ver el tema del cuerpo ahí puesto en la letra. Claro, la mujer tiene un lugar muy de musa, ¿no? Desde Beatrice con Dante es la musa que no habla. Él escribe todo a ella y es muy bonita. Claro, y es ahí, o es como la que genera la escritura de alguna manera. O sea, como la imagen del escritor que tiene un papel y tipo está ahí re borracho y tiene un culo al lado y le escribe eso. El culo de la mujer también es esa necesidad para escribir. Entonces, bueno, yo tenía ganas de hacer una novela donde sea ella la que está escribiendo. No solamente ella, sino como una persona súper sexuada, súper erótica, que está, o sea, es como una mina suelta en este mundo que, bueno, que tiene como todo su exotismo en su favor. Porque imaginate que, o sea, nosotros los latinoamericanos somos bombas sexuales. Permanente, somos endorfinas, con endorfinas altamente potenciadas. Nuestras conductas están casi siempre dictadas por eso, ¿no? Exacto, somos como vectores de peligrosidad totales. Y dice, bueno, a ver qué va a hacer esta gente. Así que eso tiene favor como toda esa expectativa y la usufruja claramente. Che, y haciendo una conexión con tu... No tengo ganas de historiar, ni mucho menos es la idea del programa, pero conectando con tu novela anterior, donde hay toda una mirada sobre el mundo digital, sobre el tecnopoder, sobre el mundillo nerd que me divirtió. La estoy terminando esa, es la que terminé de leer, que es muy divertida, con respecto también a... Y a ciertas teorías del micropoder y del control, pero también jugando un poco con la biología, con ciertos procesos, con las transformaciones. Sí, ese libro sale el mes que viene en Estados Unidos, y es una novela sobre hackear ADN. Entonces es como una especie de ciencia ficción, o sea, que supone que hay como unos ministerios en Latinoamérica, o sea, como en Latinoamérica ganó el populismo, ¿no? Entonces, tipo, ponele que continúa Dilma, Kirchner, están así. Bueno, ellos lo que se propusieron fue generar un ministerio genético donde guardan un montón de muestras, y bueno, eso permite hacer operaciones con ese ADN, y el chico, digamos, que es como el héroe, él... Casio. Él es como una especie de biografía de Internet, porque él como que nace... Ah, fantástico. Y ahí cuando empieza Internet, digamos, atraviesa distintos momentos de Internet, como él en un momento está como con BBS, que son como los antecesores de los chatrooms, después empieza a... Ahí empieza a ser como virus, y empieza a hackear con... Estos son, o sea, chicos que yo conocía, como de... O sea, como del mundo de los hackers legendarios, está como un poco plasmado ahí. Te iba a preguntar, porque tenés un manejo de lenguaje de código o de información de cierta prehistoria de lo que es Internet llamativa. Ah, bueno, sí, me encanta la tecnología, y por un tiempo, qué sé yo, como que medio laburaba así, como haciendo prensa de esas cosas, y me súper interesa. Y bueno, tengo amigos en ella de palo, también hace un montón, entonces, qué sé yo, lo que no sabía lo preguntaba. Y nada, me parece... Me gustaba mucho la idea de hacer como una ciencia ficción de acá, como de América del Sur. Porque primero tuvimos una escena hacker re fuerte en Buenos Aires, como que estaba al nivel de la escena mundial. Muy loco. Sí, como muchísimo. Esas son esas cosas que te da la... Te da la uva. La universidad, o sea, la clase media argentina es increíblemente bien educada. Después, claro, nosotros sabemos que somos gente insoportable en el mundo, ¿no? Los argentinos. Total. En realidad, el origen de eso es eso. Es que hay una educación de base bastante buena a la que todo el mundo puede hacer. Y eso es un problema. La gente se cree a mí, yo qué sé. Cada uno puede hacer lo que quiera con la educación que tiene, ¿no? Pero me pareció interesantísimo ese trabajo de los discursos digitales, cierta clandestinidad. Y temas que, la verdad que uno siempre acá en la literatura argentina parece que es o súper realista del barro, digamos, o sea, súper política realista de la escena casi costumbrista de la urbe tipo Roberto Art, o la cosa totalmente autorreferencial de libros dentro de otros libros, ¿no? Tipo Piglia, Borges. Y me pareció que acá encontré como algo totalmente contemporáneo que me imagino que en el resto del mundo, literalmente, yo que soy medio embliguista de leer solo en castellano, capaz que hay más. No sé, por ejemplo, leyendo a Michel Holbeck, hay como una actualidad así de mucho más actual. Me parece que nosotros nos quedamos en otra historia y lo que encontré en ese libro tuyo es como un aire fresco, ¿no? Como una bocanada de temas no muy trabajados y que te dan ganas de leer y te dan ganas de escribir e investigar. Qué bueno. A mí me encantan esos libros que te dan ganas de leer y de escribir. De ensayar, viste, de experimentar. Yo leo para eso. Como que, sí, los libros son virus. Exacto. Y vos le lees uno y te van llevando. Es verdad que hay una tradición en la Argentina que es como retórica, que es como son libros que señalan otros libros. Pero, por ejemplo, en el caso de Piglia hay una novela que no es muy leída, pero a mí me parece genial y la voy a recomendar, que se llama El camino de ida. Es un thriller espectacular y a la vez, bueno, tenés como todo el mundo libresco, ¿no?, de Piglia y que está ahí también. Así que me parece que ese es un caso donde la herencia volgiana como que fue llevada a un lugar muy interesante. Bien. Es una novela de campus. O sea, digamos, está en el mundo en la universidad, pero con un misterio como copado. Bueno, yo creo que ahí a Piglia lo salvó el virus macedoniano, ¿no?, que también es medio viral Macedonio Fernández. Me parece que también tiene esa cosa medio hacker de hackear las estructuras literarias en su momento, ¿no? Y que hay personajes que sostienen esa mística de macedonio como algo medio oculto, medio viral también, que atraviesa, que descompone. Bueno, es reinteresante lo que decís porque hace poco hubo un tipo, no sé, en París, como que súper importante, se llama Julio Premat, que él hizo una ponencia sobre macedonio y Piglia. Como que son dos escritores que uno es como que no termina de ser la obra de ellos lo que querés, sino como todo lo que está alrededor de la obra. Es como que con macedonio era como te contagiaba él la necesidad de que vos escribieras. Interesante. Más que concretamente lo que el tipo había escrito. Y bueno, hay algo también, Piglia también tiene, o sea, son estos como profesores, como escritores de escritores, digamos, que generan otros series y bueno, como que queda un poco de Piglia en el ADN escritural o en macedonio, en el ADN escritural de Borges, claramente. Total. Siempre lo mantuvo como su gran influencia, ¿no? Total. Hace poco también partió otra dimensión Germán García, que fue un gran lector, como tú sabes, de macedonio, y se preocupaban también mucho por la parte del personaje conceptual, ¿no? No por la figura del personaje mítico o caricaturesco, sino por el personaje conceptual que aparece en ciertas lecturas, que atraviesa ciertas lecturas y que me parece genial lo que decís y que lo que genera es un deseo de leer o un deseo de escribir o como decía Macedonio que escribir es la venganza de no poder leer, ¿no? ¡Qué genial! Es una de las genialidades. Espectacular. Mirá, me encanta lo que decís Germán García porque me hace pensar que en Argentina no tenemos tantos metafísicos porque tenemos lacanianos, tenemos psicoanalistas, como que los psicoanalistas son nuestros metafísicos. Sí. Como son... Ocuparon el lugar ese, ¿no? Totalmente, ocuparon ese lugar como de pensar el deseo y de, digamos, no temerle al bosque de los conceptos y tipo, ir ahí a perderse con el caballo de tipo, no me encuentran más y no les importa nada. Está bueno eso. Bueno, vamos, recomiendo a María Isabel Muñoz que es una filósofa de Mendozina y que trabajó, creo que es el único libro así como profesional sobre macedonio filósofo. Ahora vamos a chequear bien, creo que es María Isabel Muñoz y si no, estoy metiendo la pata, pero estoy casi seguro que escribió un libro sobre macedonio metafísico, macedonio filósofo que trabaja esto que decís vos, ¿no? Como nuestro gran metafísico, increíble, editado por la Universidad de Cuyo, así que si lo tenés por ahí lo recomiendo. Lo voy a rebuscar. ¿Podemos, antes de cerrar con tu biblioteca, porque quiero charlar con tu biblioteca, pero antes de cerrar con tu biblioteca, ¿me puedo dar un ratito a poliamida? Bueno. Un ratito. Igual hice chistes medio malabondas, no sé. A ver, ¿como cuál, por ejemplo? Está todo bien. No, está perfecto. Ah, bueno, bueno. Está perfecto. No, la gente es muy sensible, como que uno hace un chiste y después todo el mundo se lo toma re mal y es un chiste, ¿me entiendes? Vos sabés que abrimos el programa de hoy, la temporada, en un año que va a ser de mucha rispidez, de mucha fricción, y hay que enojarse, hay que ponerse serio en algún momento, siempre hay, pero hay contextos, y si uno vive enojado y vive ofuscado y vive indignado, tiene el peligro de convertirse en un imbécil, en un idiota, una persona que no puede reaccionar, no puede contextualizar, ¿no? ¿no hay como una cosa casi de una cosa peligrosamente que se acerca a la idiotez o al idiotismo de estar todo el tiempo tan enojado y peleando en las redes sociales? Juan Leo López, has dicho algo terriblemente verdadero. Gracias. A veces... Pero es verdad, es como es vertiginoso, como yo no puedo estar odiando, no se me puede exigir eso, yo qué sé, no tengo tiempo, pero es una locura, como que ese sea el humor. Yo qué sé, ¿no? Yo decidí como no hacer de cuenta que no hay ninguna grieta, no importa, que se ofenda a uno, que se ofenda a nosotros, no, no, ya está. Viste que se... Es agotador. Es agotador y hay como un neovictorianismo donde todo el tiempo tenés que estar pensando en no ofender a alguien, o sea, pareciera que antes de expresarte tenés que pensar, bueno, a ver quiénes pueden ser los grupos ofendidos, a ver, bueno, a ver lo que voy a decir acá, como si fuese que estamos rodeados, viste, de alarmas, de sensores donde, ojo, eso no se puede decir ahora, ojo, uy, eso no, volvé, volvé, y estamos en la era de la hipercomunicación, viste, de las redes, y... Hay gente que pierde el trabajo por decir cosas que tipo, no debería haber dicho esto, no... Bueno, tengo experiencias personales al respecto, pero al margen, al margen, tus intervenciones son muy divertidas, muy graciosas, pueden buscar a Poliamida en perfil, tiene artículos, en Twitter, en Instagram, pero más que nada en Twitter y en perfil, y después nos contás después si querés dónde más escribís, pero creo que apelan al humor, y a recuperar esa cosa de... Pará, che, hay algo que se llama parodia, hay algo que se llama ironía, hay algo que se llama humor, que sin eso, somos Charlie Hebdo, o sea, sin eso, se acaba esto, o sea, se acaba nuestro modo de vivir divertido, digamos, pasaríamos a ser una especie de totalitarismo de... Exacto, no, sí, se acaba el lenguaje, se acaba todo, porque si tipo, no hay juego, justamente el lenguaje es para que yo pueda interpretar una cosa y vos otra, y otro otra, y el problema de no tener que ofender es que todos entendimos lo mismo, ¿ok? O sea, vos no te corriste para este lado en el que yo puedo haber entendido alguna cosa que me puede haber herido, o sea, es un nivel de ridículo, que a mí lo que no me gusta además es que me parece como impostado e importado, o sea, me parece como una actitud importada yankee. Total. o sea, nosotros siempre fuimos incorrectos a los argentinos, tipo, o sea, hablamos de negro, de un hombre, no, ese, el otro, o sea, es como, siempre hubo como una especie de relax. Total. De llamar a las cosas como son, y que bueno, como que forman parte del escenario, no tener como que negarlas y ponerles eufemismos y terminan siendo como mucho más discriminatorios, que es exactamente como la cultura norteamericana que viene a ser como nada, la lengua franca de cómo nos tenemos que manejar, o sea, me parece absurdo. Hay algo que, una de las cosas que genera rispidez y reacciones de todo tipo, es una cosa que dijiste el otro día que me pareció interesante, o sea, participando del debate feminista y a favor de la reivindicación claramente, pero por ejemplo hay algo que genera que es una cosa que es el lenguaje inclusivo, y vos ponías por ahí que pusiste como que el lenguaje inclusivo era lo más sonso, lo más pavote del feminismo, en el sentido de que hay tantas cosas poderosas dentro del movimiento feminista que te parecía que la discusión sobre el lenguaje era como estéril, como superficial, o leí mal. Sí, sí, no, tal cual, a ver, es que yo escribí una nota que se llama E de Edén sobre el tema este, porque me parecía raro que vos, o sea, es como que vos tenés la A y la O, pero querés ponerle una hojita como a Dan y Eva, viste, que se tapan el sexo con una hojita, bueno, la E viene a taparte, que acá hay una A, que acá hay una O, interesante. No sé, el lenguaje que nosotros tenemos, el lenguaje español, es tan lujoso, tan lujurioso, que andar diciéndole Mere Esteve Serene a mí, no sé, me parece necesario, y igual, o sea, digo, me parece perfecto que haya gente que lo hace, pero ponle, yo no voy a andar diciendo Esquere, y le voy a decir a la RAE, Che, Esquere, 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 porque, bueno, si hay otra gente que lo dice, me parece perfecto, no forma parte de mi, no sé, yo cuando crecía decía Flash, ponele, y bueno, la RAE, Che, RAE, Reconoceme, voy a reflajear, yo qué sé, me encanta que no me lo reconozca la RAE, y además, voy, flasheo, no quiero, ¿entendés? Claro, y si es un juego, como increíble, claro, si es un juego, no esperés que te legitimen, usalo, divertite, transformalo, en el caso de que se imponga como un uso, quedará así, Pobla, no te quiero quitar más tiempo, te hago, tres cortitas, mientras saludo, son preguntas dedicadas a mi querida amiga escritora Victoria Cáceres, que está como a full en Facebook con este tema del inclusivo, y a Vicky Palacios, que es otra amigaza también que nos está escuchando ahora en vivo por Instagram y por la radio también, te hago tres cortitas, yo por mí hablaríamos, hagamos después una charla de horas, pero para los oyentes que los veo todos muy enganchados también y que ya tienen ganas de leer la novela, todos tenemos ganas de leer la novela, te hago cortitas, te hago cortitas, ya lo del feminismo lo planteamos bien, ¿qué lugar ocupa el placer en tu vida? Si se puede responder eso. Bueno, tengo varios placeres, tengo el, a ver, a ver, hacer las cosas de manera placentera es algo importante en mi vida, o sea, cumple un rol importante, el placer de escribir es fundamental, porque me doy cuenta que si no escribo, no siento placer en otras cosas, entonces, el placer de escribir es fundamental. bien, y contame, ya que estás enfrente de tu biblioteca tomándote un vinito, ¿qué autores tenés ahí o autoras preferidos a los cuales recurrís permanentemente? Así, dame como una mini selección muy cortita de autoras o autores sobre las que vas y venís y que están presentes todo el tiempo en tu vida. Mirá, acá enfrente mío tengo a Maggie Nelson, que es una colección de ensayos que se llama El arte de la crueldad, hay un tipo que me gusta mucho que se llama Elliot Weinberger, tengo un libro acá enfrente que se llama Una cosa elemental, The elemental thing, tengo un libro de Peter Sloderdick que son conversaciones en el mundo interior del capital, a mí todos los de Sloderdick me interesan. Le di hace poquito algo, sí. Sí, bueno, es un tipo controversial sobre todo ahora porque él es un genio pero a mí me gusta mucho cómo escribe pero sus alumnos son como dos, tiene dos alumnos que son dos fachos que que bueno, que se convirtieron en referentes de la derecha de la nueva derecha alemana y él nunca se ha como se ha pronunciado al respecto y esto le genera muchos problemas a la gente de allá. Tengo a Marguerite Churzenar Tengo un libro que amo que se llama Opus Nigrum que lo amo este libro Tengo a Pascal Quiñar tengo dos tengo uno que se llama Una terraza en Roma Tengo a Ernst Junger que lo amo se llama El corazón aventurero y ahora vamos a la hora de beber ahora estás tomando un vino pero ¿qué bebidas sueles elegir y en qué circunstancias las disfrutas más? ¿qué bebida para cada circunstancia? ¿sos de tomar bastante bebidas espirituosas? ¿no? ¿sí? ¿más o menos? Me gusta el whisky la verdad me gustan los single malts me parece como lo que me queda mejor me gusta el Afroig me gusta Talisker como esos son como medio mis favoritos Excelente Nada de cerveza por ejemplo Ay bueno me puedo tomar una cerveza tú la viste no la pido porque me parece como muy pesada y el whisky me pone como en un mood mejor y si no o sea como si estoy como más social sí Champagne perfecto Prosecco el momento nada mejor el momento social el momento de intercambio de miradas relaxas bien total de levedad los momentos leves absoluto aprovecho que estamos con un maestro de los cigarros y los sabanos ¿qué tal con eso? ¿con algún purito? ¿tenés experiencia con puros? ¿yo? ¿sos de fumar así un cigarrito o no? no fumo fumo oils de cannabis bien o sea no sí no fumo nada ¿tabaco, cigarro o nada? yo no soy mal no 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 tipo me me siento me siento mal entonces alguien fuma cerca me siento mal no puedo pero me voy a otro lado total te iba a preguntar eso ¿alguna otra droga que no sea alcohol que te haya servido de medium en algún momento de tu vida o de tu escritura que sea alguna alguna sustancia que no sea alcohólica que te haya generado así como un impacto o que hayas tenido una experiencia interesante bueno Mona está lleno de esa ciencia que bueno es la novela que vamos a de acá hasta fin de año la publicitamos estoy yendo a la librería a buscarla mira en Mona la primera la primera página Ivalium hace piezas me encantó si bien bueno Ivalium y Vodka un poco como como tu literatura experimental abierta open mind open mind total y para despedirnos recomendar para la gente que te escucha algún disco o una banda también así insigne o alguna banda o disco que estés escuchando ahora o una playlist que estés escuchándola en Spotify que podamos compartir con la gente bueno playlist en Spotify mi amigo Martín Camaño tiene unas precios divinas Martín Camaño yo escucho muy seguido una sí Camaño con doble A Camaño hay una que se llama Navidad 2018 y es deliciosa tiene como cosas raras de Gardel Amina me encantó es un placer y después también bueno me gustan mucho las listas de Lolo Gasparini que es una DJ argentina que es espectacular es una genia ella bueno si está por acá la invitaremos también tomo tus recomendados los compartimos después en redes leerte es un placer conversar con vos increíble placer así que un lujazo abrir esta quinta temporada con vos sos una fenómena y te admiramos me encantó me encantó charlar con vos mil gracias por invitarme gracias por abrirnos gracias por abrirnos tu biblioteca un ratito que es el lugar por excelencia un beso nos vamos escuchando saludamos a a Pola escuchamos a Dojo Cats con Roxy Ray con la cantante haciendo Easy To Come Home y volvemos inmediatamente después de esta gran charla gran charla que vamos a a repetir cortar y remixar durante todo el año ya directamente nos metemos en cómo evadir la matrix de los cigarrillos para la misma vaciar Beginning nos metemos en la tarjeta y las lea las 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 Gracias.